Te ganeo, Barrio Viejo come trapo, escuchame fuera de joda Me prestas el saco de... El saco, Sara, ese de millonario Que te compraste para los awards Eso que fuiste y no ganaste Si, boludo Es que tengo un casamiento No te lo prestes bien pedo, tarado A generous bonus system for leveling up Thank you Epic case battles A trusted trading platform I shot him Counter-Terrorists win Look at the mystery Ah, clippame eso por favor Me clippé eso, ¿me entiendes? Nah Nah Ah, me clippé eso por favor Matrión Matrión, es tremendo Y se trae la misma al que sabe Y para un guaynado le metió Y si, amigo, fue una pelota Se tiró para la linchera y le pegó Heard, man Mierda, boludo Estoy satánico ¡Ah! 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 Amigo.. Te la jugaron bien igual 50 le saqué a su boludo Arma di, tirame una arma Muchacho Por favor se lo pide, muchacho Me di para medir el culo Piensa piensa en que está jugada No me acuerdo Es a, es a, es a Hola, se juegan así con todo el delay del mundo amigo Casó sandwich Tengo una de atrás Tengo una de atrás Tengo una de atrás Tengo una de atrás Tengo una Tengo una Llego Llego con eh Así se ponen los ¡Oh! 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 Plus 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 Lots Plus No Plus Plus Con Little Che el de triple esta muerto lo mate uno L creo que no hay nadie B porque mataron marcado no, slots slots no, que slots amigo slots saca de la ruleta saca de la ruleta saca de la ruleta saca de la ruleta ¿cuál era Luka? como primera vez en tu vida dale no saca de la ruleta es la ruleta Exactly ya Hay gente que le sirve, amigo La Tota antes te tiran un 10 minutos más ¿Qué dice? No es por ahí A mí no me sirve No entiendo, amigo Tengo 30, 25, 55 Más 20, o sea, tengo 75% Pero le de perder plata, man O sea, ¿qué es esta caja, amigo? ¿Me explicás? Y en el 15%, o sea, en el 25% Que tengo que ganar, una nada más me da 23 dólares O sea, no, no No está bien hecha esta caja, man Sos estúpido para hacer esta caja O sea, ¿qué estás esperando? ¿Qué? ¿Ganar con un 10%? Boludo Ah, sí, mirá Puedo ganar con un 10% Ay Ay Si no salí de tu casa, boludo Si no salí de tu casa, virgen Arrumar, arrumar Chao, 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 chao ¿Qué vas a ir al 10%? ¿Qué vas a ir al 10%? ¿Qué vas a ir al 10% cuando salí de tu casa, trono? ¿Vos vas a ir al 10% primero, puto? ¿Eh? No No ¿Cómo? Arrúmete ese ¿A quién? No, ¿qué? No se crea Mira No, ¡no! No, 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 ¡no! Ay, no te puedes ganar esta cosa Ya, ganamos igual No le gustó un carajo Venga, 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 venga Esa puta que te recontra, me parió, boludo No, boludo, no quiero jugar más, no quiero jugar más, boludo No, boludo, hace poco, hace poco, un día estremeé de noche Un día estremeé de noche, era una hazaña, viste Vivo bárbaro, cuenta como si fue a la Amazon, ¿no? Este no es el GUS que yo conocí, amigo ¿Y cómo, cómo es? El GUS que yo conocí era, boludo, eh, chicos, muchachas armemos el lobby Ah, sí Con los cordobeses RG No, bueno, pero hace diez años Pero qué pasa, amigo, dale A veces se duerme a las diez de la noche, loco A las doce, a las doce No, no, hay cosas que no van, eh, gubé, después vamos a hablar nosotros ¿Te explicamos, y gud? Ja, ja, ja No, no, depende del auto Si culias en un etios Si, obvio Fanta hablando de sexo desde que nació una buena vagina Dicen acá No, igual el chabón tiene razón Porque nací por cesárea Ni le vi la concha a mi mamá Es verdad eso ¿Este por cesárea? Si, ese loco seguro culia un montón El que dijo eso Y todavía es Ezequiel Si, olvídate, Ezequiel debe culiar Si, ya tiene nombre Es un nombre que marca tendencia Tiene nombre de cogedor, ¿no? Ya tiene nombre de cogedor Si Arranca Si, de arranca tiene nombre de un tipo que culea Si A mí tiene nombre que caga la hero No Nah, no, para decir eso Igual, Fran, no puedo creer amigo que tengas problemas con la PC ya, amigo, literal ¿Qué quiere que haga? Es la conexión igual ¿Cómo la conexión? ¿La conexión? ¿La conexión del servidor me dicen? No 40, 90, un Ryzen 9 ¿De qué querés que haga? 85 GB de RAM, hijo de puta Y se te cuelga, boludo, dale Fumula, fumula, fumula Murió Fumula, fumula 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 No 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 Amigo, no puede ser esa rata asquerosa Murió, murió el de, boluda Murió, se teme Bueno, se teme uno Fuera No, chupame un huevo ¿Me morí? No No, no sabés, es que no me gustó Mágico Mágico, entrenando de aquí No No Se hagan el, ¿no? Yo tiré a Santi No Caramba Amogólico No tienes cárcel Gente, ROPS ROPS ¿Tiene negro? ¿Tú como? Eh, arriba están sí Ah, son 5 AP o no Me quedo un mil ganado Me recargo el arma, amigo Mate, mate, mate Otro más Se ha tirado atrás A la izquierda Mogólico Te pasó Té 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 ¿Sabías que el té es una bebida sagrada para los asiáticos? Por eso antes de beber dicen provecho taza Dando gracias al té ¿Eh? Quiero que le pongan música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer